Vamos muchachos, salió un Groobin 100 Acá, 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 miren, miren ¿Cuánto? 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 Está justo al lado de la Poképarada Esta, tiene que salir justo al lado de esa Me voy para afuera, vamos para afuera Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Nos estamos yendo para el Pokémon GO Fest Son las 9 y media de la mañana, tenemos aproximadamente una hora de viaje O sea, llevo un poquito tarde Finalmente son las 10 de la mañana Como siempre, y en todos los GO Fest Llegamos tarde Pero esta vez no tan tarde Miren, ya tenemos ahí la florcita Pajemas de Dianz Esto sí vamos a leerlo porque son GO Fest Y quiero que queden registrados, básicamente Hola, player name, primer texto, cuidado Es una broma, ¿verdad? Increíble, doy la bienvenida a Pokémon GO Fest No se pueden imaginar lo que he descubierto Otro mapa del tesoro Puede llevar un montón de pocuchocos con forma de Pikachu Perdón, este no era Este sí es un... Dice que lleva un tesoro tan bonito que nada podrá igualarlo ¿Qué crees que puede ser? ¿Un Pokémon? ¿Una brillante gema? ¿Un lago enorme lleno de refrescantes zumitos de piña? Es una forma de saberlo Debemos seguir el mapa El primero paso nos lleva a las Poképaradas Que están un poco más allá Vamos, vamos, Lego Willow Con tus frases mediocres Miren, acá tenemos las fotitos Capturar un montón de Pokémon Ya van 244.000 en un minuto Al toque Tenemos que atrapar estos Pokémon Nos dan un incienso así que bastante bien No tengo que comprar Vamos a chequear esos de Sunshine Ya que estamos acá Ninguno de los cuatro Sunshine Vamos a ver acá A ver qué dice este señor Tenemos que hacer Dar vueltas tres fotodiscos o Poképaradas en gimnasios Usar un incienso Capturar diez Pokémon Vamos a proceder a tirar Los cinco inciensos que tengo Que estaría espectacular Que se puedan tirar todos de golpe Y tiramos el último incienso Y estamos cubiertos cinco porazas A Odino Gente, espero que hayan atrapado a Odino Porque da 2.100 de polvos estelares Un montón Y bueno gente Vamos a ir completando las misiones acá en el auto En el auto del Bondi Es muy temprano, muy temprano chicos Miren esto Miren esto, miren esto Si, 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 el primero El primero Mirenmelo No, la Master no, no Sacá la moda de ahí carajo Uno Dos Y tricotamos gente Vamos a ir el primer Pikachu Shiny del evento Y el primer Shiny en general que me salió Vamos a darle favoritos Vamos a abrir el Evis Está bien Tendrás la moda que nos atrapa Vamos a reclamar estas recompensas Nos dan dos cegos Bastante bien Pero Willow nos dice Bueno, nada como un paseito ligero para ir calentando, ¿verdad? Si, calentando estamos en el Bondi No pasa nada Willow He visto que hasta he podido atrapar algunos Pokémon Sí, y un Pikachu Shiny inclusive Espero que me dejes echarles un vistazo un poco más tarde El mapa nos muestra muy claramente a dónde estamos que ir ahora Solo hay unos dibujos con algunos de los Pokémon que se encuentran por la zona Seguimos a uno de ellos y quizás nos lleven a una dirección correcta Mira que hay muchos Pokémon más adelante Vamos a ver si podemos hacer unos cuantos nuevos amigos ¿Te parece? Tengo que completar esta área de investigación de campo Usar cinco vallas Y capturar diez especies diferentes de Pokémon Fácil Vamos a sacar esto acá Y me tengo que stockear de misiones De atrapar diez Pokémon Y girar diez Poképaradas Que esas son las que pueden llegar a dar carving Pueden no dormir tres horas casi Está bien No pasa nada Está todo bien A ver tenemos el Unown por acá Mira, logró un E No lo tenía Unown E Creo que no había debutado Me parece No lo sé No me acuerdo Atrapado Bimba Bueno muchachos Yo ya completé la primera medallita de colección De esas ochenta y siete Le sacamos una fotito La tarjeta Ya mira, en el Bondi ya la completamos así De spana De tranqui Salud Nos daba un Pokémon ¿Cuál será? ¿Cuál será? Gira que no pudo haber salido Shiny tranquilamente Pero no lo fue Gente, ya se completó el desafío de colección En nada En diecinueve minutos Ya tenemos doble polvos estelares por captura Doble de caramelos por captura Y doble experiencia por captura Así que es el momento De tirar lo que tengo Seis guavitos suerte Acá ya estamos cubiertos por Tres horitas Bueno muchachos, ya tengo completado otra parte de la misión Vamos a ver que nos procede a dar el señor Willow Nos da un Shultik Shultik atrapado Vamos a ver que nos da De segundo Pokémon Nos da dos incubadoras Bien Un gran guru También podría haber salido Shiny Que debuta por cierto En este Pokémon Go Fest 2023 Vamos a reclamar Audino Audino Gente, Audino es Ultra mega importante Audino ¿Por qué? Porque con trocito estrella Con el bonus de polvo que hay Y todo junto Da 6300 Polvos estelares Por Audino Es una locura lo que da este Pokémon Miren, miren 6300 Locura Locura total Locura total Completamos la recompensa Y dice Capturado una buena cantidad de Pokémon Qué nivel mejor Guardan el festival Del festival del Pokémon Go ¿Y el Pokémon? Ahora que lo pienso Ja ja Viendo donde nos ha guiado Tengo el presentimiento de que nos estamos acercando al tesoro Vamos a por el siguiente paso Bueno, igual me ha adelantado Cartelito Puerta que se abre Perdón por el ruido La siguiente parada parece que está bastante lejos Pero no hay mal que por bien no venga Así que podremos eclosionar unos cuantos huevos en el camino Seguro que tu Pokémon compañero disfruta de la ocasión para estirar las piernas No, Carbic no tiene piernas, Willow Ya te digo que Meltan lo hará Aunque no es que tenga piernas técnicamente Bueno, Carbic está poco Eclosionar dos huevos, da vuelta cinco fotodiscos Y conseguir un caramelo esperando contra otro Kumbi Bastante simple y sencilla para toda la familia Parte 3 del 6 A ver si la pulsera hizo de las suyas Sí, mírenmelo Miren la Go Plus Plus, gente Sí, señor Plus, ahí está Go Plus Plus Sí, gente Encima nivel 1 Nivel 1 Hermoso A ver si hizo otra cosa Yo creo Gira, creo, gente Tengo mi lista de prioridades Que se la voy a mostrar después En el parque de Revedad Cuando llegamos por acá estoy bastante incómodo para grabar, la verdad Pero bueno, hay que jugar donde se pueda Y como se pueda Pero miren Ahí tenemos el parque de Revedadavia Ya está explotadísimo, explotadísimo, pero a pleno Estamos acá a una cuadra, vamos a bajar del ponte Genial, muchachos, ya estamos acá justo enfrente del parque de Revedadavia Vamos a chequear si es Shiny No, pero es un carby ¿Qué tenemos ahí, al Kingo? Sí señor, Kingazo Chicos, nos encontramos con Diego de Nidos Acá en el parque de Revedadavia Y vamos a hacer un Magikarp Shiny Por un Lunaton Shiny Vente el buquita Ah, porque no lo tenías registrado, por eso... No, 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 por eso te lo pedí A ver... A ver cómo sale Mirá cómo te robo y saco el 100, eh Mirá... Ay... Casi, casi, casi El mío A ver cómo te sale vos Ah, maldísimo Gracias a Diego Gracias a vos Tengo dos misiones para reclamar A ver qué es lo que sale Sale un Pikachu Que no salió Shiny Y este Gira Gross tampoco es Shiny Gente, acabo de atrapar un Fungu Shiny sin darme cuenta Porque, ¿qué pasa? Es un XS Entonces salió la animación de la... Que es súper mega chiquito Y después salió el brillito del Shiny Y entonces como que... Miren, es Shiny, ¿no? Sí, es Shiny, ya Tengo la familia completa de este Así que, bien Tres Shinies No, cuatro Shinies En lo que va del evento Vamos, ni una hora Tenemos... A ver si la pulsera eso es Tenemos a Fungus La pulsera habrá dicho de las suyas Pikachu, Lunaton Y... Qué bueno, vamos a hacer más fácil así Vamos a poner varios colores Y así, tenemos cinco Shinies De momento Uno que me lo pasó diguito Y los otros cuatro salieron, salieron, salieron Muy bien, muy bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Me está gustando este cofés, eh Ahí vamos a hacer una pausa ahora Segundito, pero... Estamos buscando el Perrini Que no sabemos dónde está el Perrini Está a aparecer, está a aparecer Vamos a seguir atrapando por acá Estamos full, gente, eh Estamos full, estamos full Ligiton, no Shiny Otro Ligiton Este... Audino, sí Siempre Audino Las ideas coquiladas a Pokebola Audino Y ahora tiene una Pokebola Estoy haciendo... Ahí está Audino, 6.300 polvos más Gente, me voy con 5 palos de acá de polvo, eh Por lo menos Para mí Perrini Perrini Gente, bueno, miren Vamos a hacer una cosa Les voy a contar la lista de prioridades que tengo para esta hora Que las tengo acá anotaditas En la segunda hora Prioridad tengo como Timbur A Joltik A Pynacle A Helluptide y a Pineward Tienen que salir... Alguno de esos tiene que salir Shiny Esa es la prioridad Y después de misiones Tengo que subir 5 Pokémon tipo Tierra Esas son las prioridades, vamos a decirlo Que necesitamos para completar mis objetivos personales Por supuesto, cada uno tiene el suyo Esta de enviar regalos Esta no la voy a hacer ahora Voy a hacer quizás en otro momento Con 6.000 de polvos Esta no me acuerdo cuál es Pero bueno, también se hace sola esa Vamos a completarla Y está pre-explotado, gente, acá Unón Ah, que podría salir Shiny Vamos a... Buena Tiramos acá Buena Le pegué, sí, le pegué Increíblemente le pegué ¿Qué es este Pokémon? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es este Pokémon? No sé cuál es, eh? Alguien conoce ese Pokémon Ya me voy a enterar después igual Pero no sé quién es, eh Vamos a ir caminando Bueno, muchachos, se completó otro desafío de colección Tengo la misioncita completada ¿Qué nos daba esta? Nos daba un incienso, un Pokémon y polvos Quiero trozo estrella Trozo estrella no dan de misiones, no, muchachos? Bueno, estamos ahí con... Tenemos que ocasionar dos huevos todavía Todavía no los ocasionamos Y conseguir un ganamelo Que tampoco lo hicimos Y esta hora creo que para mí es la más chill Sigamos capturando Uy, ya empezó Ya empezó, gente Pero empezó muy rápido, ¿no? Por el preparado, boludo Ah, sí Bueno, alguno no está acostumbrado al botón de ready, ¿no? Buenas para la prevenida La verdad pica un peludo así Y sí, boludo, pega Mirá, con 19 le está costando, eh Estamos trabajando mucho Por usar 19 le está costando mucho ¿Vos lo sacaste ya ahí, la ballena? ¿Vos lo sacaste ya ahí, la ballena? No, yo lo sacaba ¿Vos lo sacaron? ¿Vos lo sacaron? ¿De hoy? Ah, de la otra vez Ven ahí Y ellos lo sacó hoy Ven ahí Camilo lo sacó el año pasado La primera 33 ya Encima lo registró ya No sé cómo hace, boludo Yo no sé cómo hace Siempre lo mismo Esta chica, boludo, siempre lo mismo Muchachos Esta, muchacha, no puede ser ¿Sale shiny? 5% de material No Tengo 15, 15, 12 Eh, bastante bien Y acá el perrini El shiny ¿Vos lo sacaste ya ahí, la ballena? No, yo lo sacaba No, yo lo sacaba No, yo lo sacaba No, yo lo sacaba Esta, esta es Esta sí, esta puede ser Carving o Onyx Y acá vamos a elegir un Pokémon Tierra Y vamos a darle más poder 3, 4, 5 Más poder Así de una Completamos esta misión Que no me acuerdo qué da Pero me la marqué como para tenerla Así que vamos a ver qué nos da Da Sholtik, claro No, no es shiny A ver, este sí es shiny Miren No, se va ¿Dónde está Digle 100? ¿Dónde? 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 A mí tampoco me apareció No está, no está Me baitearon Pero hay un carving, mirá ¿Y la pulsada no me lo atrapó? No está Yo la desconecté justamente para venir a atraparlo Para que no me lo atrape Ah, claro Yo llegué, mirá Ahí está Digle 100 Sí estaba, pero no llegamos No llegamos, no llegamos Vamos muchachos, salió un Grooving 100 Acá está, mirá, el Elolis Acá está Más allá El Elolis Registrado, mirá Nunca lo había evolucionado, bueno Bueno, registro, viene ahí Mientras yendo a buscar al Grooving El Grooving debería estar acá en la esquina, ¿no? Acá, acá, acá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá ¿Cuánto, cuánto? 393 393 No me estaría saliendo Acá está, a ver Gigante 373 Este no es Está justo al lado de la Pokeparada Esta Tiene que salir justo al lado de esa Me voy para afuera Vamos para afuera Vamos para afuera ¿Vos querías bajar de peso, Perrini? A ver Acá está, acá está, acá está 393 Acá está Sí, muchachos Sí ¿Qué apareció? Un Grooving 100 Acá, ahora Sí, atrapados Muy bien Qué grande, viene ahí Quedó, al toque Esta es la gente que vino a agarrar el Grooving 100 Estoy cansado, oye Estoy cansado y estoy pobrecito Bueno chicos, se hicieron las 12 Entonces tenemos acá dos recompensas para reclamar Una que creo que es Carving y el otro Pikachu Que no salió A ver este Onic, bien, qué sé yo Mientras la pulsera ya se de las suyas Acá quiero Ferrocid Tenemos que capturar 11 millones de Coquemones No atrapé ninguno todavía Y tenemos que atrapar estos Pokémon Acá el Pikachu, Fomantis, Cotoni Cotoni la quiero Shiny Quiero algún Perespro, no me vendría mal El Snowbird lo quiero El Ferrocid lo quiero Cater, quizás por los XL Cater, porque me falta uno Y Roselia, ni la quiero Así que bueno Eso es lo que tenemos que hacer Y después, el tema este Ya clasinamos un huevito Falta uno más Carnivine Gente, se viene el registro 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 Sí señor Atrapado, Progreso de colección Sí Carnivine registradazo en la Coquedec Muy bien Bup Descende Vamos a poner el favorito Porque es el primero Nada más por eso Después, bueno Creo que es nada más Snorlax Snorlax Ese sí también lo quiero Así que vamos a empezar con La Farmea Cósmica Bueno gente, ahí tenemos el Snorlax Vamos a atraparlo y registrar el Snorlax con sombrerito vaquero A ver si es bueno por lo menos Snorlax, no sé, no sé, puede llegar a ser Si señor Miren esto gente Miren, miren ese Uno de los objetivos completos también El cotone lo quería Shiny ¿Se imaginan? Ahora se me va, se me escapa No No, no Porque lo puse para que Para que no capture Por la duda, viste Porque estábamos buscando un cotone y 100 Estamos acá con Kingo Acá tras mío Estamos con Kingo Dijo, hay un cotone 100 acá Bueno, vamos a buscarlo Lo fuimos a buscar No salió Porque se había acabado el tiempo ya Y bueno, digo, puede hacer este capaz Le digo, no sé Lo toco, pum Shiny Hermoso el cotone Shiny Este también sale Shiny Mirá Ay bueno, ya está demasiado Es de un montón Es de un montón Genial Otro Pokémon que quería tener Lo tengo Bien muchachos, completamos otra medallita El número 89 Vamos a reclamar las recompensas Bien, vamos a reclamar acá abajo Un inciencito Un Pokémon ¿Cuál será? ¿Cuál será? No, más tarde no, ahora Uy ya, se me perdió ¿Dónde está? ¿Cuál será? A ver Snorlax Atrapado a Snorlaxita A ver si es 100 Uh, casi eh Bueno, ya que estamos Estamos por completar la ruta de por acá Spinarak no lo es Esto, Fumanti Shiny No, ¿se acuerdan cuando Fuimos en búsqueda De los Fumanti Shiny Que no salió? Ve muchachos, hagamos otro Gumi Yo lo voy a hacer Gumi es nivel 1 Guumi muele en 2 patadas Mira, ya murió Jajajaja Tremendo รượng Tremendo Acima puso una cara de corte de Chrome Loco, me rompieron los dientes Mirá, mirá como sale Gumi Shiny Mir, mir, mirá A ver, a ver Bien, Gumi atrapado Y ya tenemos la millón de Willow completada Dame estos dos huevitos de suerte, me van a venir muy bien Vamos a ver que nos dan de esta misión Aparece un Yelos Está bien, está bien un Yelos, está bien, está bien Vamos a ver que nos da acá, capaz nos da el otro Yelos Del otro lado, exactamente Reclamamos acá la recompensa, experiencia, polvos y un Pokémon ¿Cuál será? ¿Cuál será? Un Karbin, bien, a ver Tenemos acá, vaya, ha sido una buena distancia ¿No? ¿Un descansito? Si te digo la verdad, lo necesito y me alegra ver que nuestro siguiente paso No requiere que nos movamos Mira el mapa y tiene una ilustración de Eevee rodeando sus evoluciones No he visto ningún Eevee por aquí Aunque más de sus peculiaridades es que puede evolucionar a más de un Pokémon Es una amenaza para la ciudad ¡Guau, Willow! No me digas Lo mismo significa que tenemos que hacer evolucionar nosotros algunos Pokémon Por probar, no pasa nada Bien, ahora tenemos que capturar 10 Pokémon Que estoy atrapando Tenemos que conseguir 7190 de Pueblos Estelares Y hacer evolucionar 3 Pokémon Eso de evolucionar los 3 Pokémon lo voy a hacer ahora Voy a evolucionar este Remora porque lo tengo acá Y puedo evolucionarlo y lo voy a hacer porque sí Bien, vamos a evolucionar a Belpro Lo evolucionamos a Whipping Bell Bueno chicos, ahí estamos por completar el tema de la Poké Parada No, 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 acá no, acá no Un Snorlax Miren cómo sale Shiny, gente Mirá Perrini cómo sale Shiny Mirá, mirá, mirá Ay, Kaz Bien, vamos a completar la misión de la Poké Parada Yo creo que ya completamos Ya giramos los fotodiscos Vamos a ver qué nos falta A capturar 10 Pokémon Y nos dan 2 trucitos de estrellas Que nos van a venir muy, muy, muy bien A ver si atrapó algo esto Algo interesante Algo interesante por acá El Cotoni El Psyduck Nada más Casi tiro todo Vario color Vamos ¿Cuántos vamos? Son las 12 y media Tenemos dos patos Tenemos al Cotoni Dos Pikachu Un Ludwig Un Fongus Y el Lunatón que nos dio Señor Diego de Nidos Pokémon Go Muchas gracias por ese Lunatón A ver, hicimos otro Gumi A ver si sale Shiny Junto en el mismo lugar Aprovechamos para comer y... No, estamos a la que hay Aprovechamos para hacer un pancito a comer Que ya había hambre 12, casi una de la tarde Había que comer y tomar agüita, gente Espero que lo estés haciendo Espero que lo hayan hecho, mejor dicho Che, gente, miren esto Otro de los objetivos que quería Se cumplió El Ferrosit que no lo tenía Salió muy bien No, no En ese momento Cell sintió el verdadero terror Se me paró el corazón Se me salió de la Pokebola Y me dio algo Es peor que te roban el celular, ¿verdad? Sí Mirá, encima es 6, 15, 12 Creo que bien Qué sé yo No sé Otro Shiny más A la colección Bien, gente Acá va de empezar la cuarta hora ya Acá un Pokémon tipo planta Darle más poder Pokémon planta 1, 2, 3, 4, 5 Tuki Subimos el planta Completamos la misión Oranguru Bueno, no salió Shiny lamentablemente Pero bueno, a ver Acá, ahora a ver Qué nos pide atrapar El Pikachu de este lugar Al Timpole Al Veldum Al Arbouch Wofet Horsea Begon Carvana Maril Y Wofet Bueno, a ver Ahí está Está completada Parte 5 De 6 Grobley de Hisui Bueno En esta hora aparte sale Pachirisu Que también es regional Creo que es de Canadá Si no estoy mal Aparece Vaya Mira todas esas preciosas joyas rosas Me brillan los ojos Estoy un... No puede ser Willow No puede ser Hagan diálogos mejor por favor Esto solo puede ser obra del Pokémon singular Dyancy He escuchado a otros investigadores decir que es lo más bonito de este mundo Uy, se me apagó la batería, ¿qué pasó? No Gente, no sé si estaba grabando lo anterior Pero bueno, completamos la misión de Willow Completamos todo ya Estábamos leyendo acá lo que tiene para decir Willow, ¿no? Escuché a otros investigadores decir que es lo más bonito de este mundo Y ahora que veo Dyancy con mis ojos Estoy completamente de acuerdo con su valoración Hay hasta quien dice que puede crear una gran cantidad de diamantes en un instante Comprimiendo con las manos el carbono que flota en el aire Imagínatelo, Dyancy brillando rodeado de unos relucientes diamantes Sería todo un espectáculo Todo nuestro trabajo ha merecido la pena Este Pokémon es sin duda el tesoro más bonito de todos ¿Pero sabés qué? ¿Qué? ¡Chingate esto! Ni siquiera hemos llegado al final de nuestro camino Queda un paso más Esto es lo que dice Si deseas pulir tu gema para que brille como nunca No puedo, no puedo, no puedo este señor Haz de una piedra de afilar fantasía y crea un bastión con rocas Fue un poco a la descripción de tipos de Dyancy, ¿no crees? No lo sé, tú dime Lo tengo Demos más poder a un Pokémon de tipo roca y hada Aparece un Pokémon Debe ser... Oh, 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 Dyancy Sí, gente No veo nada, boludo Míramelo, mirá, 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 sí, 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 sí Mirá, 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 mirá Está haciendo gemitas, mirá, mirá, mirá Apacho Mirá, 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 mirá Está haciendo gemitas Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá los ablalles Los ablalles Ah, mirá como mirá Dyancy, mirá, mirá, mirá ¿Tiene sonido esto? Uy, se fue Los echó Los echó Le dijo, estas son mi gema, le dijo Le tiramos así, porque queda o queda ¿Entra la primera? No, ¿entra la tercera? ¿Por qué no hacen que entre la primera así? Va a quedar igual Le dan pokebolas infinitas, ¿por qué no hacen eso? Nianti Ahí está, muchachos Sí, vamos a registrar a Dayanzi ¿Se acuerdan del año pasado cuando registramos a Jaimín? Tremendo, también Dayanzi, no le tiré piña, no se puede tirar piña Registra 3, a ver cómo salió 12, 12 on Mira como me estafaron, tenemos 11 de media energía Y bueno, nada más, a ver ahora que nos pide el Willow Nos pide ganar Experiencia, dar más poder a un Pokémon tipo Hada, dar más poder a un Pokémon tipo Roca, vamos a subir un carving Que es Hada Roca, se encuentro uno Acá carving, 1, 2, 3, 4, 5, eran 5 o 10 Era 5 o 10, no eran 5 o 10, no eran 10 Era 10, era 10, era 10 Vamos a subir uno, este, 18 Que me sale menos, porque acá está un montón 1, 2, 3, 4, subimos al carving en este Porque sí, da más poder a un Pokémon tipo Roca, Hada Y completamos acá los 3 con la misión Y ya estamos gente, estamos a poquita experiencia De completar la misión, a veces la completamos ahora Ya que estamos, ¿no? Hace un día no quería que está Es bueno, pa Una hora y media Llegó a la Dan ¿Estás remitiendo? Llegó a Dan Se me están pegando los Shiny, boludo ¿Cuántos sacaste ya, Dan? Dos Gummi Shiny ¿Dos? Bien ¿Tu pulsera cuánto te dio? Como tres atrapó Yo hoy creo que de Shiny en total Abre 10 por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, 10 No te metí Pikachu con coronita azul No nos interesa mucho Ahí completé la... Ya está Ya terminé la misión de Adelance, gente 300 de Mega Energía La Mega Evoluciono ¿Por qué sí? ¡Oh! Esto es otra joya ¿No parece Mega Energía de Adelance? Increíble Estoy impaciente Por ver cómo cambia Adelance cuando Mega Evolucione Puedo imaginar que será muy bonito ¡Qué maravilla! De día hemos pasado en compañía Y voy a que sigamos investigando Este momento va a pasar un tiempo Conociendo a tu nuevo amigo Pokémon Y si Mega Evoluciona Asegúrate de decirme lo que descubras ¿Trato? ¡Nunca! Hasta la próxima Nos vemos, Willow Dame la experiencia 25 caramelos 25 de esta Una pose Del mapa del tesoro Y listo, gente Completamos la misión especial De Mega Dianz Muy bien, gente Tengo la medallita 90 Y completamos ya el desafío de colección De esta hora Muy rapidito A los 18 minutos Un incienso más Y a ver ¿Nos da un Pokémon? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Gumi? Podría haber salido Shiny ¿Gumi este? Pero no Este sí que lo quiero Misión completada No hay más desafío de colección Para el Eji Todo hecho Me podrían bajar esa Blizz Y estaría bien Y tengo esta misión También por acá Que de hecho Tengo esto Podemos reclamarlo ya Que lo tengo Así la voy completando También Esto acá ¿Qué nos da? Un Comala Bueno Atrapamos el Comala Súper colgado el Comala Ahí Ahí está Comalita atrapado Y esta misión Nos pide Creo que esta nos pide dormir ¿Puede ser? Ah, esta nos da Snorlax Ah Podría haber sido Shiny Vamos a retirar el Snorlax Con cojitos Sí, señor Y perdonen que tenga Así a cámara Como medio de abajo Que está cargando el celular Y este también está cargando Los dos están cargando Y el cable es bastante corto Del otro Ahí está Nos rodeas con el burrito Muy bien Miren Bastante bien Miren como se para Ah, qué bonito Muy lindo Muy lindo Vamos a ponerle favorito Bueno Vamos a seguir Porque a esta hora Quiero Gumi Shiny Miren como sale Shiny Shiny 100 Shiny 100 Mirá Mirá Shiny 100 Casi Che, gente Miren esto Sí, señor Gumi Shiny Por fin salió Bien ahí Uno Dos Tres Y por suerte No le atrapó Esto Menos mal Porque estábamos haciendo un Grondon Y salí del Grondon Y estaba el Gumi Bastante bien Decente Sí, gente Miren esto Wishmur Shiny Empezó la primera hora Otra vez Se reinició ya Todo el tema De las horas Toca farmear O control estrella Con el tema De los audinos Y tal Y bueno Justo ahí Pim Shiny Está saliendo Bastante Shiny En el caminito Del trayecto Desde lo que Vamos a suponer 4 o 5 cuadras Por así decirlo Me salieron Tres o cuatro Shiny Muy 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 bien Bien, gente Es hora de tirar Algunos coques Acá seleccioné Todos los que voy a tirar Todos estos Esto me los guardo Esto me los guardo Esto me los guardo Para cambiar después Los guardo Todo lo demás Los guardo Los tiros Los cardima Los guardo Tiramos todo esto Excluimos los XL y XS Y se van 596 Pokémon Vamos a poder Dale Dale juego Vamos a poder Ahí está Pum Acá Y ahí Volvemos a tener lugar A ver, gente Huevitos Marieny De acá Marieli De acá Cabuto Tablay Y Cabuto Huevos bastante mediocres Ah, uno más Uno más Bueno, ahora voy a juntar huevos de 7 Chicos Shakingo Vamos a hacer Snarlacks Snarlacks Tengo los ojos cerrados Tengo los anteojos en la mochila Y la mochila se la dejé a Cami Porque Cami ya se cansó Ya se quedó ahí descansando No me queme Ponga ready muchachos ¿Por qué carajo esperamos Año para poner el botón? ¿Para qué te esperamos año? Ponga ready Ponga ready Que me enojo Mirá, prodigio del estilo Pa Todo el estilo tengo Y... Y... No Y bueno, así salió un Snarlack Gente No sé si se llega a ver Pero salió 11, 12, 10 Bastante malo Sí, gente Miren esto Sí, señor Shiny Elopit Como le dice acá Camilín Elopit Otro objetivo más Eh Está bien Bastante malo Pero Shiny Menor la Shiny Miren, gente Miren Ah, casi chinchulín Sí, señor Sí Shiny Mirá, mirá Mirá ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, boludo? Voy a correr ¿Qué hace? ¿Dónde va? Corré Sí, ahí quedó Muchachos Encima nivel 1 El Gordimplón Bien Otro más para la Coleco Otra más Es bueno de 100 Mirá Uh No, malísimo Pero ahí está Este no sale más, gente Este no sale más Gente, tenemos un Wobofet 100 Por acá En algún lugar 880 A ver si aparece Derecha Gumi acá Mirá, Shiny Justo, mirá Ah, casi ¿Dónde está el Wobofet? Dale, dale ¿Dónde está el Wobofet? ¿Dónde, Kingo? Acá, acá, acá Mirá, ahí está el Perrini ¿Dónde está? El 3880 Llega, no llego No llego Acá ¿También te cae de la vuelta? No llego A dar la vuelta No, gente No llego No llego No llego Bueno, muchachos Se acabó Lo que se daba Son las 6 de la tarde Exhaustísimo Muy cansado Salieron varios Shinies ¿Te fuiste, Perrini? Che, bueno, a ver Kingo, ¿qué te pareció el evento, amigo? No sé, creo que es político Muy buen evento Y falta un día Y falta un día Y sorprendentemente Anduvo bien Para mi sorpresa No pasó nada raro Nada Nada raro Nada La verdad que es súper sorprendido Por ese lado Le estaba contando a los chicos Que, mirá Saqué varios Shinies Edad 0 Saqué 27 Shinies, gente Muy bien 24 Muy bien Y bueno, gente Ahora vamos a ir al Starbucks Como en los viejos tiempos Para allá de Starbucks Vamos a hacer unos cambios Unos intercambios Y después Esta noche voy a hacer un directo Aunque lo estén viendo a ustedes después Y vamos a mostrar todo ahí Así que si no estuviste en el directo Y queréis ir a verlo Todo lo que conseguí Lo voy a mostrar en ese directo Así que listo, chicos Muchísimas gracias a todos Un like se agradece Una compartida Muchísimas gracias Gracias chicos Por acompañar en este día ¿Dónde están? Acá Muchas gracias Y nos vemos en otro momento Estoy muy cansado Chao Vamos a evolucionar a Mega Adiancy Acá en directo Y en vivo Como para que quede registrado Y veamos Cómo hay gente Veamos a Mega Adiancy Sí Es la mejor mega tipo roca Les digo desde ya Vamos a sacar una print Ahí Una fotito De Mega Adiancy Sí señor De Mega Adiancy